¡Hola, hola! mi rutina comienza a partir de las 6 de la mañana me bajo a empezar a hacerles el lunch a los chicos en esta casa pero antes voy a mover el duende del lugar algunos días se me olvida, pero hoy sí me acordé y les quiero dejar una sorpresa a los niños les voy a dejar aquí una bandeja, un platito con galletas y un vaso de leche para cuando ellos se levanten pues ya los vean yo en la mañana los bajo a desayunar sin uniforme porque luego lo manchan o algo y la verdad es que ellos desayunan poquito a esta hora que ya serían como casi a las 6.45 no tienen mucha hambre honestamente vean sus caras todos emocionados este David luego lo hago a lo que vino la leche y pero como Vic ya sabe leer él sí se detiene un poquito más a observar ahora en lo que ellos se toman la leche, las galletas les di también un taco de frijol con queso porque como les decía ellos no desayunan mucho como que no traen mucha hambre a esta hora la verdad entonces ya les voy a mandar el lunch voy a hacer unos hot cakes con harina tradicional de la gameza una taza de harina, tres cuartos de leche, un huevo y vamos a integrar todo esto muy bien ya después caliento una cucharada de mantequilla y se la agrego a esta mezcla a David siempre le gusta ayudarme como ya no está en las mañanas luego ya no pero en cuanto pudo se acercó y voy a utilizar estas cucharas medidoras son de prichos lo que no me gusta es que no traen así como el triangulito para que no embarre tanto la mezcla pero bueno vamos a empezarlos a poner al sartén le embarré un poco de mantequilla el primero no quedó tan bonito pero vamos a ver el segundo si ya mejora un poco con los hot cakes algunos me salen bien y otros no bien este sí ya en cuanto a forma y color mejoró bastante con esta mezcla me salieron seis entonces les voy a mandar dos a cada niño y me voy a quedar dos para mí les voy a agregar este manzana almendra fileteada y un poco de miel de abeja que tenía ahí y de fruta les voy a mandar mandarina y pues un cilindro de agua para cada niño y listo ay ya por acá ya desayuné terminé de editar un video tengo que lavar ropa recoger los cuartos todo va a ser de manera general pero quiero que me ayuden a en un 2x3 hacer un gran cambio en la casa voy a comenzar por echar a lavar una tanda de ropa de color el fin de semana no tuvimos agua bueno solamente el sábado lavé una parte el domingo y me quedó otro tanto para hoy lunes voy a utilizar detergente de más color y suavité el downy no recuerdo exactamente el nombre del aroma pero este es el que estoy utilizando ahorita y voy a encender aquí la lavadora voy a poner una carga grande de ropa en realidad es mediana pero yo la voy a poner grande que tenga mucha agua y le pongo aquí ropa de color iniciar esta lavadora es una Whirlpool y a mí me ha salido buena después me voy a subir a los cuartos a atender las camas darles una recogida y unas cosas tiradas pues nada que no se pueda limpiar y acomodar y la verdad ya le da otra vista al tender las camas ya se siente diferente el espacio estas sábanas las lavé hace poco pero las que voy a estar lavando en estos días se dan las de mi cuarto y las de mi hijo Vic ya le hace falta y ahorita que ya está empezando a hacer frío los niños duermen juntos por eso está la pijama de Vic aquí en este cuarto pero ya se la voy a guardar en la de él en la mañana pues salimos corriendo y el mío está de este lado también hay que recoger el baño híjole muchas cosas bueno voy a atender la cama y de una vez voy quitando las sábanas esta blanca sobre todo es la que ya le hace falta lavarla esta sí con poquito que me pase de los 10 días de lavarla luego luego se le nota pues por el color tan clarito el cobertor también hay mucho que lavar en estos días la verdad este como hace frío pues ya sacamos todos los cobertores y cuando están limpios huelen muy muy bien vean acá dejé la corona y nos vamos al patio ya pasó el tiempo un ratito yo desayuné y voy a voy a atender la ropa que había echado a lavar para esto ya había pasado que será como una hora como una hora hora y media no recuerdo bien cuánto tiempo pasó le solté poquito el cabello porque lo sentía muy apretado ya me estaba doliendo un poquito aquí este ahorita voy a ir a comprar una bolsa de totis que le pidieron a Vic le tocaban llevarlos hoy este es para darles una bolsa de dulces a ellos antes de que salgan de vacaciones en la escuela las maestras pero a mí se me olvidó mandárselos y le dije dile a tu amiga que en la tarde la salida yo les llevo los totis entonces voy a comprarlos ya se quedan nada más lavando las las sábanas y yo hoy hace en la mañana frío ahorita está haciendo calorcito entonces yo creo que si se alcanzan a secar las sábanas para la tarde así que acompáñenme qué suerte que en la dulcería que está en mi colonia si había totis porque si no me hubiera tocado ir más lejos y ya traía el tiempo encima ya acá en la tarde les hice carne molida de res voy a hacer taquitos aquí el David ya se está comiendo una manzana mientras miren así quedaron los taquitos a nosotros nos gustan mucho estos de carne molida son muy prácticos y pues hacemos lo acompañamos comemos fruta pepinos o algo ahorita pues solo tenía tenía manzanas de momento acá el Vic trabajando y la ropa por acá no la he recogido la voy a recoger de una vez con este cambio de horario honestamente a mí no me alcanza el tiempo casi para nada luego luego se acaba siento que después de las 5 de la tarde ya se me acaba el día y por acá ya tendí las sábanas las fundas y solamente dejé unos pantalones que no se han secado bien a pesar de que el sol estaba calientito como que últimamente está muy fresco en las mañanas en la tarde a mediodía calor y no se me alcanzó a secar bien bueno acá los niños ellos aprovechan cualquier momento para jugar en las tardes donde yo estoy ellos están y la verdad que también en las tardes yo ya no ya no hago muchas cosas en la casa recién bañados miren quienes vienen los galanes de esta casa ¿están listos? sí sí miren esta es la casa de jengibre la conseguí en Walmart ¿verdad? entonces ahorita nosotros la vamos a armar y decorar primero la vamos a decorar y ya después la armamos juntos y la vamos a dejar en el cuarto de Vic ¿sale? primero nos pusimos a ver las instrucciones Vic le pedí que me trajera tijeras para organizarnos y David ya ven por acá él ya negociando que quiere bombones así que les recomiendo que compren un paquetito extra de preferencia de lunetas para que le dé como que un color y vean acá así viene bien empaquetada no viene rota de hecho cuando la busqué ahí en Walmart la abrí así me fijé que no estuviera porque había una de muñeco de jengibre que sí estaba como partida en dos entonces si la van a comprar pues revisen que no vengan rotas las piezas vienen las instrucciones y vienen muy bien cortaditos adicional de la casa trae un muñeco de jengibre gomitas chuchitos bombones y vean acá a ese David se le están antojando de más uno y ya uno y ya dice bueno eso es todo lo que trae hay un pinito también primero para ir agarrando práctica le voy a dar a los niños una pieza David quiso el pino a David le voy a dejar el muñequito a David le gusta todo por eso siempre me gusta a veces les pregunto que quieren y David se integra todo como ya es más grande ya lo piensa más que quiere que no quiere y yo tenía por aquí esta manga pero ahorita le voy a ir a cambiar porque siento que sale muy poquito producto entonces le voy a poner otro que viene más amplio para que salga para que salga más y como les decía para que vayan agarrando práctica los puse primero a decorar estas piezas pequeñas en ese momento pues yo voy a ir pegando lo que es la casita para agarrar este tiempo que pegue bien 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 el año pasado yo compré uno con una chica local aquí en Querétaro y me la dio entre 150 la casa y al momento de pegarla pues las piezas como que no estaban bien cortadas lo que es la parte del molde no pegaba bien y cuando las vi en Walmart el fin de semana en 169 pesos la casa de jengibre la verdad se me hizo muy bien de precio porque les decía el año pasado me la dieron más cara y esta está más parejita viene más surtida me gustó más honestamente a ver si en estos días compro otra para hacerla la noche de navidad ay no estoy amando hacer esta casa con los niños aunque se están comiendo casi todos los que bombones que los chuchitos que trae pero de todas maneras ellos están están disfrutando están muy emocionados este pues no ya no se secaron las sábanas las voy a dejar ahí mañana lavo las otras y ya mañana la tiendo déjenme les enseño cómo les quedó de bonita la casita más que recomendada esta actividad para hacer con sus pequeños en familia les van a quedar recuerdos padrísimos además que experimentan con materiales y texturas diferentes a las que estamos acostumbrados muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en un blog más en el canal nos vemos en uno próximo que Dios te bendiga bye bye